Una serie de aprensiones respecto de la propuesta de royalty para la minería expresaron los gremios industriales de la macro zona norte ante la iniciativa que pretende grabar con un nuevo impuesto a este sector. En la declaración pública señalan que el impuesto discutido carece de toda proporción, donde no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas. El proyecto en discusión determina una tasa del 3% sobre las ventas brutas, pero es creciente según el precio que alcanza el cobre. Por ejemplo, si la tasa efectiva sería de un 21%, casi 22%, si el precio del cobre estuviese en 4 dólares en la libra, como está hoy día, que es un 4,75, el valor sería alrededor del 30%. De aprobarse el proyecto, agrega la declaración, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Para tener una economía sana requeremos un dinamismo especial, y ese dinamismo no hay otra receta que tener una carga impositiva o de tributo o de impuestos no muy alto, porque eso desincentiva la economía, desincentiva la dinamización de la economía. Yo no sé qué cuenta ellos sacan, qué matemática hacen para decir que estamos imponiendo un impuesto de un 83% o 82%. Eso va contra toda la lógica. Sería ser el rey de lo absurdo aplicar un impuesto de ese tipo, que ostensiblemente va a dañar la producción y el desarrollo de la minería en Chile. Hoy día estamos diciendo que queremos recuperar la dignidad y la soberanía de nuestros recursos, haciendo un cobro a la extracción de estos recursos naturales acorde al desarrollo que requiere nuestro país. Para el diputado Rubén Moraga, el problema es que la industria minera no tributa como corresponde. Hoy día tenemos una explotación minera que básicamente se paga una tributación de la mayoría de los pobres que solo graba la renta imponible operacional. Un impuesto que varía desde el 0,5% hasta el 14%, pero la realidad eso nunca ha ocurrido. Siempre han pagado muy poco. En la factibilidad ellos han producido generalmente una ilusión tributaria. Y eso lo digo así abiertamente. Las grandes empresas hacen sus declaraciones y generalmente, ¿no es cierto?, dan pérdidas, no dan cuenta de lo que diría realmente ganan. Otro punto que los gremios ponen de manifiesto es respecto de los destinos de estos recursos que eventualmente podrían surgir del royalty. Es muy importante, pero muy importante, como lo señalaba anteriormente, que la discusión vaya orientada a que estos beneficios que entrega la minería y la gran minería no vayan al erario nacional. Si hoy día uno ve el proyecto también, dice, habla de que habría algún tipo de inversión, pero obviamente eso va a ir al centro y del centro se va a distribuir. Y si hay en este momento algún tipo de, podríamos decir, de urgencia, estas platas no van a llegar a las regiones. En la idea original, la idea matriz, introdujimos el concepto, ¿no es cierto?, en la indicación de que el 3% de este royalty vaya hacia las regiones mineras, pensando en todo el proceso de descentralización que vamos a vivir nosotros como país y como región. Finalmente, los gremios hacen un llamado al gobierno y en especial a los parlamentarios a convocar a una comisión técnica que pueda recoger las visiones de todos los sectores involucrados y las implicancias del proyecto, de manera de elaborar una propuesta que permita alcanzar los objetivos tributarios a la vez que otorgue estabilidad y proyección al sector. ¡Gracias!